Marieta Marieta Y dijo que me pagaba Con el tiempo y sin apud A mí me gusta que baile Marieta Así sabroso bailando esta piel A mí me gusta que baile Marieta Toda Cuba conoce a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Óyeme Odelqui conoce a Marieta A mí me gusta que baile Marieta La hija soltera de Urbano Hizo un trato con Angulo La hija soltera de Urbano Hizo un trato con Angulo Que le diera por el piano El carretón con el muro A mí me gusta que baile Marieta Ay mira mi vacuno se marea A mí me gusta que baile Marieta Una carta de Corea Recibió la Higüe Domínguez Una carta de Corea Recibió la Higüe Domínguez Y el padre le da mil pesos Al chino que se la lea A mí me gusta que baile Marieta Ay mira mi vacuno se marea